La verdad estoy muy agradecida de ser parte de este momento y de este edificio histórico no solamente para Ramos Macías sino para toda la Línea Sur. Este edificio muestra y realza lo que es la atención de calidad que todos los ríos negrinos y la gente de la Línea Sur se la merece. Así que estamos muy felices de ser parte de esta historia. Una inversión de 500 millones de pesos, más de 1.500 metros cuadrados de superficie con todo el equipamiento que necesita la comunidad, con un shock room atento a lo que se viene con la ruta 23 que cada día avanza más su finalización, todo el paso de todos los ríos negrinos, de turistas más toda la comunidad de Ramos Macías mereciendo un hospital así. Y otro de los datos es que se construyó en plena pandemia. Mientras arrancábamos, recién veíamos la piedra fundamental, en sus inicios estábamos en plena pandemia. Y agradecer entonces a la empresa constructora, a los trabajadores de la empresa constructora a habernos puesto de acuerdo en aquel entonces para armar un protocolo y poder lanzar y avanzar la obra. La obra pública se declaró esencial, por eso no se suspendió esa actividad. Y bueno, poco a poco, desde el año mediados del 21, 22 y 23, en dos años, construimos este hermoso hospital que es un orgullo para todos los ríos negrinos y sobre todo para la comunidad de Ramos Mexida. Claramente hoy cuando está en discusión hasta dónde tiene que estar el Estado y hasta dónde no, claramente si miramos una mirada mercantilista o con mirada a otra realidad que es la que tiene el país y en la línea sur, no tendríamos el gasoducto que tenemos para 20.000 personas. A nadie se le ocurriría hacer esta inversión que se hizo en Ramos Mejía para una comunidad chica, pero el Estado tiene que estar presente, no hay ninguna duda, si no está el Estado provincial, nacional, es imposible de hacer y llegar a los lugares donde llegamos. Entonces, para mí está claro, no tengo duda y esto demuestra que cuando el Estado toma decisiones, cuando el Estado está presente, se logran cosas como esta, que es una belleza, el hospital es una belleza y la comunidad puede estar contenta, conforme de que esto es para ellos.